Bienvenido a Lifestar Cabarete, mi nombre es Mayelin. Yin Yang Spa, salud y bienestar. Es el lugar perfecto para nutrir y balancear tu mente, tu cuerpo y espíritu. Ofrecemos los más innovadores tratamientos corporales, faciales y programas reductores bajo la dirección de especialistas capacitados. Contamos con servicios de salón, de belleza y paquete para las ocasiones especiales. Estamos abiertos para todo público en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo. Ven, ¿qué esperas? Bienvenido a la salud y bienestar de la salud. Es el lugar perfecto para nutrir y balancear tu mente, cuerpo y espíritu. Nos ofrecemos los más innovadores tratamientos corporales, faciales y procedimientos reductores bajo la dirección de especialistas de entrenamiento. Tenemos servicios de salón y paquete para las ocasiones especiales. Estamos abiertos al público de las 9 de la mañana a las 5 de la mañana a las 2 de la mañana. Hola, bienvenido a la salud y bienvenido a la salud. Hola, bienvenido a la salud. Hola, mi nombre es Paul. Hola, mi nombre es Daniel, estoy aquí también en el servicio de entrenamiento personal. Hola, yo quiero agradecerles a Paul Cochran por entrenarme aquí en Lifestyles. Me ayudó mucho a lograr mi sueño de ser campeón en el Mosseo League. Bienvenido a Lifestyles Gym. Es un placer estar aquí con nosotros. Bienvenido al gimnasio. Es un placer estar aquí con nosotros. Nuestras máquinas de ejercicio son construidas por Matrix, un líder global en fitness productos. En addition, tenemos una variedad de peso gratis, incluyendo dumbbells, ranging de 5 a 75 pounds. Nuestro gimnasio tiene aire acondicionado. Nuestro gimnasio tiene aire acondicionado. Y tiene un ambiente muy agradable. También ofrecemos agua embotellada gratis para mantenerte hidratado durante tu entrenamiento. Desde nuestra ubicación, este tercer piso tiene impresionante vista de la vía de Cabarete. Lifestyles promociona una experiencia de entrenamiento verdaderamente extraordinaria. Por favor, venid, únete a nosotros. Estarán muy felices de haberlo hecho. Como nosotros estaremos muy felices de que estén aquí. Música